Las estadísticas indican que la incidencia de cáncer es folla de muero. Aquí está Yomar poniendo una inyección a su padre Alfonso, subcutánea, inyección que costó un ojo de la cara y otro de la tarjeta, gracias a Fortunio, o yo no sé quién la impuso, pero por lo menos, aquí ya, ahí empezamos, ahí empezamos, no grites Alfonso, no grites, no grites, tranquilo, que el niño sabe lo que hace, tranquilo que yo estoy aquí temblando, así es, así es, así mismito, para que tú veas que en la familia hay de todo un poquito, que saben de todo, saben qué hacer, por si acaso alguien necesita alguna inyeccioncita, verdad, tú sabes que él, hasta el carro se la pone, una inyección en la goma, pero la verdad que parece que es como aceitosa, porque baja adentro, verdad, y arde, oh, que bien, ¿cuántos CC son? 300 miligramos, wow, mira para allá, eso es, eso al de como el, ahora se supone que lo, deseche, deseche según Biosar, Biosar, you know, you know, ok, bye, 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 bye,